Manejo de políticas en el fondo de bajos ingresos y somos una red nacional para ser equitativo y tener una mejora y sustentabilidad en las instalaciones de cuidado temprano en el estado de California. Nuestra iniciativa comenzó en 2020. Nuestro propósito es promover información y compartir el presentaje y las instalaciones de cuidado, incluyendo asistencia técnica y desarrollo de capacidad. Recomendamos los cambios de legislaciones y regulaciones para aumentar el acceso a instalaciones de ECE de alta calidad y somos miembros de la coalición California ECE. Quiero recordarles a todos que por favor estén en silencio. Vamos a continuar entonces. Vamos a comenzar. Tenemos una encuesta de Zoom y queremos hacer una pre-encuesta con todos los participantes para reunir información acerca de lo que conocen, acerca del tema de la reunión de ECE, que es SB3424. Así que vamos a lanzar la encuesta. Yo voy a leer las preguntas y las vamos a traducir al español también. Un momento, por favor, mientras tenemos la encuesta en la pantalla. Todo el mundo puede ver la encuesta. No la podemos ver mientras. Un momento, por favor. Aquí lo tenemos. Gracias por su paciencia. Y aquí tenemos las preguntas. La primera es, ¿de qué área de California se une hoy usted? ¿De California Central, área de la Bahía, norte de California o sur de California? Nuestra segunda pregunta es, ¿dónde se permite el cuidado infantil en el hogar? Casa de una sola familia, departamentos, ambos o ninguno. Y para FCC, la ciudad debe exigir licencia de negocios, permisos de donificación, seguro de negocios, todo lo anterior o ninguno. Y la última, ¿los propietarios pueden negarse a alquilar a Family Child Care? ¿Es verdadero o falso? Sí, no o no estoy seguro. Así que, por favor, envíen sus preguntas, sus respuestas. No se preocupen, no es ningún examen. Solamente es para saber lo que conocen hasta ahora y vamos a tener preguntas parecidas al final. Solamente para ver ciertos conocimientos. Así que, por favor, tómense un minuto, respondan las preguntas y vamos a terminar la encuesta en un minuto más. Solamente para poder tener ciertas respuestas. Parece que tenemos ya 15 personas que respondieron y tenemos un poquito más de 40 personas en la sala. Y en lo que responden esas preguntas, voy a presentar a nuestros queridos socios que se han unido con nosotros hoy para la sesión. Nuestro primer presentador es Courtney Balteske. Ella es una defensora de la juventud de los niños y sus familias. Ella tiene más de 15 años de experiencia en desarrollo de programas de niños y jóvenes y jóvenes y ahora es la vicepresidente de la defensa de la presidencia de YMBA en San Diego, el condado de San Diego. Y también ayuda a desarrollar colaboración, a impactar el cambio en los sistemas y se enfoca en hablar de diferentes temas, incluyendo cuidados de niños, extender los programas de aprendizaje y también programas de salud mental. Y también ha ayudado en la intersección en la parte pública, privada y agencias no lucrativas a través de un espíritu colaborador y ayuda en la evidencia para la toma de decisiones. Ayuda también en el colectivo de niños y también tenemos diferentes participaciones con ella, con niños. Y también voy a presentar a Karina Aliago del Centro de Niños y también ayuda en el servicio público en el Centro de Health Love, dando asistencia legal a familias y proveedores de familias, padres y oficiales electos. Y el esiago está en el equipo de defensa y también activa miles de personas para activar la ayuda de 8092 para el alivio de la pandemia que se liberaron después. Entonces estamos muy emocionados y también estamos con Korn y Karina. Estamos muy emocionados de tenerlo hoy y vamos con ellos. Y muchas gracias a los que presentaron o enviaron sus resultados a la encuesta. Voy a compartir los resultados rápidamente antes de comenzar. Entonces espero que puedan ver los resultados. Muchas gracias. Eso es lo que tenemos en cuanto a respuestas. Muchas de las personas se unen del sur de California y el área de la bahía. Tenemos también gente del norte y centro de California. Y aquí vemos para el donde se permite el cuidado para niños, una sola familia y ambos. Y para FCC lo que se requiere, ninguna de las anteriores, 13 personas. Y verdadero y falso. Mucha gente dijo falso. Y vamos a dar las respuestas al final de la reunión. Así que por favor revisen el chat y si tienen alguna pregunta, colóquenlas por favor. Vamos a tener al final para preguntas. Así que voy a darle la voz a Korn y muchas gracias. Muchas gracias. Es grandioso estar aquí con todos ustedes hoy. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? Gracias. España ya lo puse pero no sé si me va a llevar o cómo es disculpe muy bien Corny vamos a comenzar por favor muchas gracias por la paciencia y les voy a ayudar para que se puedan conectar a la sala de español sin problema muchas gracias y si alguien más necesita ayuda con la interpretación por favor salgan de mute pongan una reacción todos queremos que escuchen y que participen obviamente en esta sesión de hoy es un placer estar aquí hoy compartir el espacio con ustedes también en Build Up California para representar dos organizaciones de YNC en San Diego que es el centro de referencias y redes de San Diego y también dos proveedores del estado y también el colectivo de defensa de San Diego para Child Care que es el Children's First Collective y es grandioso ver también a otros socios de San Diego incluyendo así que muchísimas gracias por estar hoy y por tomarse el tiempo de sus días tan atareados puedo pedir que suban sus dedos si ya han estado en las llamadas anteriores en meses anteriores Esmeralda definitivamente ha estado aquí Esmeralda sí Matthew Dawn Muy bien Así que tenemos alguien que repite así que es muy bueno y queremos ver que Build Up California ha sido un gran trabajo porque nos une porque es una compartición de trabajo sorprendente a sustancia técnica y también tener un poder de masa para poder alentar a los niveles de los cambios en el sistema en el sistema de cuidado de niños y Pamela cuando se sientan listos por favor vamos a poner las diapositivas y ya estamos listos me parece muchas gracias ¿Ven la diapositiva ahora? Sí Estamos hablando de la sociedad intencional para un cambio a nivel de sistema Vamos a mostrar también algunas experiencias en San Diego y cómo hemos avanzado rápido en la ciudad de San Diego para proteger los derechos únicos de los tenants para los proveedores de niños y también si tenemos el cuidado de niños así como el centro de el centro de Law Center esto es para implementar el SB34 de manera exitosa y un nuevo nivel en la ciudad de San Diego si han estado en una red llamada llamada previously lo que tratamos de hacer en San Diego es que el colectivo de Children's Friends es que tiene un cuidado de organizaciones y de líderes para hablar acerca de los temas de acceso para el cuidado de niños económico sabemos que tenemos una audiencia grandiosa y que todos tenemos esta pasión y compromiso de los problemas así que una ronda de aplausos a todos por favor hemos llegado lejos pero todavía tenemos mucho más que hacer y en el colectivo de Children's First se basa en los valores de equidad compasión y también esperanza que es muy importante sabemos que ninguno de ese trabajo es sencillo sabemos que el sector se basa en la historia y también las injusticias del racismo clasismo sexismo y el colectivo de Children's First siempre dirige con este reconocimiento de las justicias continuas de nuestro sector la dinámica en la estructura del colectivo de Children's First abarca muchas de las agencias de las que ustedes ya son parte en todo el estado tenemos representantes de proveedores en nuestro sistema de entrega incluido cuidados de niños y también programas centrados en la base y también tenemos diferentes probados de pymes inicios de compañías y también tenemos departamentos municipales el condado de San Diego y las ciudades de San Diego participan en esta fase nuestros primeros cinco participan participan también en las comunidades filantrópicas y este es el grupo de trabajo nos reunimos desde hace cuatro años más o menos y tenemos mucho éxito compartido durante los meses de la pandemia de COVID-19 asegurando 51 millones de dólares más o menos en los fondos para alivio de la pandemia y con nuestros proveedores de cuidado de niños y también a los trabajadores familias de trabajadores esenciales ahora vemos subvenciones que vienen en San Diego y que abordan la fuerza de trabajo y la crisis y también nuevas innovaciones que incluyen nuestra alianza de servicio y en la investigación única incluyendo nuestra encuesta de modelo de costo único así que tenemos mucho que está sucediendo que es toda una estrategia y táctica y también recursos de organización para asegurarnos de que todos estemos trabajando hacia un fondo dedicado local para los niños jóvenes proveedores de cuidado de niños y familias en nuestra región de San Diego si eso les suena emocionante por favor pongan una reacción y estamos levantando el techo con Karina así que por favor si también sabemos que mucho de ustedes en el estado han hecho trabajo también así que podemos reunirnos para aprender unos de otros y esto es muy emocionante y muy importante también diapositiva siguiente por favor con base en la investigación que hemos hecho con los proveedores y también para entender qué está sucediendo en nivel federal y estatal y en cuanto a la defensa de los niños el colectivo Children First se ha comprometido a la investigación y las campañas y estrategias ligado a las seis áreas principales para ayudar a abordar nuestros crisis de cuidado de niños también mencioné una meta a largo plazo que es un fondo dedicado a largo plazo para niños y familias y ahora nos enfocamos a una defensa de un presupuesto un poco ajustado pero también estamos tratando de asegurar fondos en cuanto a los procesos del condado en cuanto a presupuesto también estamos dedicados al apoyo mental y dedicado para niños a sus cuidadores especialmente de cero a cinco años con los proveedores de cuidado y a sus padres y cuidadores abordando el cuidado y a la fuerza de trabajo con su crisis y en esto también estamos abordando la disparidad en nuestro sector de niños y nos estamos haciendo asegurando que tengamos un salario equitativos para todos los educadores en nuestro sistema de educación mixta también la infraestructura y el apoyo para las familias de los niños y esto nos va a llevar también dentro de nuestras ciudades locales y los condados para que podamos hacer una estrategia de manera externa y organizar a las comunidades pero también tener aliados que trabajen dentro de los sistemas de gobierno de manera local para que nuestros funcionarios electos y la gente con poder y los de influencia escuchen y que todo pase dentro del edificio y fuera del edificio también y los beneficios y las políticas que apoyen a los padres que trabajen esto tiene que ver con los empleadores y también en las corporaciones de desarrollo comercial y también la cámara de comercio local acerca de este aspecto tan crítico y por último también las instalaciones que incluyen los centros y hogares de niños y nuestra entrega de servicios y dentro de estas conversaciones y junto con Karina y Lori en el centro de en el centro también se trata de estos componentes e instalaciones siguiente por favor como dijo Esmeralda mi introducción menciona una de las cosas críticas para abordar la crisis de San Diego y de los niños y es asegurarnos que estemos dirigiendo con datos así que estamos produciendo los datos con una red de referencia a nivel estatal que también tiene datos muy importantes y críticos pero es muy importante para que los funcionarios electos sepan cómo se ve esta crisis de niños cuáles son el acceso y las oportunidades y cómo se ven para las familias y también qué proveedores están fortalecidos en este momento así que este es un ejemplo de un panel de datos que YNCA ha producido y este es un recurso que el colectivo de Children's First utiliza de manera regular así que aquí vemos que rastreamos el número de licencias de proveedores de cuidado y también el número de espacios para desde el inicio de la pandemia de la COVID desde marzo de 2020 y en estas revisiones de datos se terminaron en mayo de 2023 así que siempre tenemos estos datos y durante el condado durante la pandemia en el condado de San Diego perdimos 5% de nuestros hogares de cuidados de niños y 10% de nuestros centros de cuidado para niños y aquí podemos ver el aumento de el cuidado y la edad de los niños y esto se debe a diferentes escenarios que tenemos para el programa TK pero para dirigir con equidad y sabiendo que la implementación de TK ha tenido un gran impacto para nuestro sector de cuidado de niños también vemos que ya hemos hecho un llamado al punto importante de TK y de TK que está creando en confianza y dificultades financieras para los proveedores de cuidados de niños y también hacemos un llamado en este déficit de financiamiento dentro del sistema entre los costos y hacer un programa y también el costo de cuidado de calidad así que en una página tenemos muchísima información demasiado rica y entonces al compartir esta información ampliamente con nuestros campeones de cuidado que son funcionarios selectos estamos muy emocionados de estar en un lugar en donde muchos de ellos han dicho ¿qué puedo hacer? ¿qué sigue? ¿y cómo podemos cambiar estos números? ¿y cómo podemos agregar licencias? ¿y cómo podemos mantener nuestros espacios existentes? Siguiente por favor así que en San Diego y la estrategia es asegurarnos de que podamos mantener nuestros espacios existentes en los hogares de cuidado de niños sabemos que 5% de nuestros hogares de cuidado disminuyeron durante la pandemia sabemos que estamos viviendo con un déficit de 16 de 9 a 16% especialmente para los bebés y niños pequeños así que necesitamos mantener y apoyar a los proveedores pero lo que estamos escuchando de nuestros socios en W Child Care hay también socios de los Parent Voices es que aunque SB24 haya sido aprobada nuestros proveedores de cuidados siguen voy a decirlo teniendo amenazas acosados e incluso han sido desalojados de manera ilegal de sus hogares interrumpiendo sus negocios interrumpiendo los servicios que muchas familias estaban recibiendo así que tuvimos que trabajar y vamos a trabajar un poco más acerca de las estrategias y de nuestro trabajo con un miembro del consejo en particular después de saber un poco más acerca de los antecedentes y del poder de SB34 pero antes de darle la voz a Karina quiero decir a mi señorita Marín si tiene algo más que agregar porque también ha estado en esta trayectoria con nosotras desde el día uno buenas tardes a todos y muchas gracias por tenerme aquí solamente quiero decir que el colectivo de Children's First ha estado teniendo un impacto en San Diego directamente en los proveedores de cuidados de familias y de niños y es un gran trabajo del colectivo Children's First y los campeones que están aquí y que muchos proveedores de San Diego por eso han podido mantener las puertas abiertas aseguran los fondos el primer pipi grande que tuvimos fue el esfuerzo colectivo y también las personas que se han reunido para apoyarnos solamente a los proveedores de cuidado sino también a los proveedores en todo el condado y estamos ahí para poder tener un grupo sorprendente de personas que trabajan muy arduo que mantienen a las familias y a los centros en cuanto a los esfuerzos de defensoría y estoy muy agradecida por ser parte de este colectivo y vamos a continuar trabajando en el mejor interés de nuestra comunidad y fortaleciendo la fuerza de trabajo de la educación temprana muchísimas gracias gracias y vamos a divertirnos entonces y con eso voy a darle la voz a Karina para que hable un poco más acerca de ESP234 muchas gracias gracias por estar en la tarde con nosotros tengo varias diapositivas no vamos a verlas a profundidad me parece que van a tener las diapositivas después de que la información se dé así que vamos a saltarnos algunas y yo solamente quiero asegurarme de que tengamos tiempo primero quiero hablar de qué es la ESP234 antes de esto muchas ciudades tenían requerimientos de muchos cuidados de familias pero solamente en tres áreas sin embargo muchas de las ciudades fueron fuera de este alcance y tenían que tener diferentes requerimientos para la zonificación y diferentes negocios y también teníamos diferentes roles para tratar de tener diferentes de ayudas para poder operar sus hogares y cuando los proveedores llegaron con nosotros con este problema fuimos ciudad por ciudad para informar a las ciudades de qué es el cuidado de los niños porque es importante y cómo las ordenancias harían la expansión para los proveedores así que por eso vemos en la foto que estamos hablando con diferentes ciudades locales para decirles qué era el cuidado familiar y también informar que la educación es muy importante porque uno había una confusión incluso con la definición de algunas ordinancias de la diferencia entre un hogar de cuidados y un centro de cuidados un centro comercial y un rango de cuántas familias tenían ahí y cuántos espacios había dentro de las instalaciones y también confusión acerca de esto dos la segunda parte de el componente de educación era para informar a los miembros del consejo que debido a que había un miedo no había ninguna regulación acerca de los cuidados de niños y como hogar se requiere que cumplan con requerimientos de seguridad cumplir con ciertos lineamientos y que se tenía que completar con diferentes inspecciones de bomberos locales y también se informó que incluso si una licencia tenía que ser seguro y debía tener requerimientos de seguridad siguiente por favor y esto es de que nosotros somos el centro de leyes de cuidados y educamos defendemos y litigamos para tener una actividad adecuada y y como es diferente a lo que y todo esto sucede dentro de la de la casa en donde vive el proveedor los proveedores tienen licencia y están regulados por el departamento de servicios sociales y la división de licencias de california y deben cumplir con el código de seguridad y salud de california así como la guía de marshall para incendios en el estado siguiente por favor algunos los proveedores pueden operar si tienen una renta arrendamiento o es propio y muchas familias prefieren eso en vez de otros escenarios también tenemos esta incluso antes de la pandemia tuvimos un problema de tener el cuidado cuando se necesitaba o si eran elegibles para el cuidado porque había una falta de instalaciones que estuvieran disponibles para todos y esto es básicamente en donde reside la ley en la ley de instalaciones de cuidado de día de niños en california principalmente estamos en la división 2 capítulo 3.6 de la ley de instalaciones esto es un poco acerca de la ley de instalaciones que está regula el centro de cuidados se reconoce que hubo un problema en el estado y que esto es obviamente lo que está disponible para las familias trabajadoras y mucho es que se puede dar estos cuidados en casa siguiente por favor así que lo que es lo que hizo SB234 aclaró la protección y también los derechos de proveedores en esta ley así que lo primero tan importante es que todos se pueden considerar como de uso residencial de la propiedad para todas las partes locales lo que significa que también pueden considerar se pueden considerar un negocio y se puede considerar como un hogar normal así que también tenemos diferentes contribuciones hay gente que vive ahí también y que opera como un centro de cuidados y que protege a los proveedores prohibiendo la negación de la renta porque operen también en esta en este en esta parte además aclara que los proveedores tienen el derecho de tener remedios y procedimientos bajo la ley si se les nega el hogar o tienen alguna discriminación de esta ley y requiere también una guía para los hogares y mantener el código actualizado porque puede ser confuso así que la guía aclara a lo que se aplica también para estos hogares de cuidado esto es un poco acerca de lo que hizo SB234 de manera local y ahora vamos a ver a lo que hace la ley en cuanto a las personas privadas aquí las personas en la pantalla tienen prohibido negar o evitar que alguien abra o opere un hogar familiar y la razón es porque están usando un hogar como un centro y se considera una propiedad y porque la gente vive ahí además estas personas no pueden negar la renta a alguien solo porque lo quieren hacer o porque se opera un centro en ese lugar y porque estén operando ahí además esto se tiene que aplicar a las personas que rentan hogares sino a HOAs y no los pueden quitar porque actualmente operan ahí y que no pueden negar la renta también las compañías de hipotecas y otros no pueden negarse solamente porque tenemos un centro de cuidado familiar siguiente por favor además vamos a hablar del aviso de consentimiento porque existe una confusión de lo que es una notificación y qué es lo que tenemos que hacer con el centro la notificación es informar y también dar ciertos aspectos de la provisión cuando una persona que renta necesita una notificación está informado de la propiedad es cuando quieren abrir un centro nuevo o cuando se están yendo de una casa a otra con un centro con un cuidado existente cuando se necesita el permiso es cuando quiere agregar dos o más escuelas en la licencia así por ejemplo la licencia y cómo poder tener los requerimientos de seguridad así que los proveedor no tiene que pedir consentimiento ni permiso para abrir un cuidado sino solamente una notificación o informar al dueño que van a abrir siguiente por favor en el chat me parece que hay un problema de audio me pueden escuchar además esperemos que no bueno vamos a ver si podemos ver si la persona nos puede escuchar también queremos ver que no se requiere tenemos otras opciones y se recomienda mucho así que hay confusión de cuando se requiere si si alguien quiere ser parte de necesitamos tener ciertos aspectos para que se pueda agregar un no y si uno de estos cuatro no se incluye no se puede siguiente por favor y esta diapositiva habla este es el las compañías no pueden tener una política solamente porque se opere dentro de la propiedad y no pueden negarse con una política por la fuente de ingresos no se puede hacer no se puede negar por la fuente ingresos no se puede requerir licencia sin ningún costo y no se les requiere tener el acceso vamos a dar un y esto tiene que bajo la sb 234 porque solamente se aplica para los hogares sin embargo todo mundo debe tener esto y después las personas pueden tener las ciudades y los condados se pueden se requiere una permisos de zonificación también licencias de negocio crear reglas específicas solo para los hogares de cuidado de familia y la nota también es que solamente la autoridad local puede regular el uso de la condición y también del hogar de cuidado de familia y que este es el departamento de bomberos y el departamento de bomberos local regula y se debe cumplir con el código de construcción dentro del estado y la autoridad local y lo as long as applies Next slide, and so this is what the law doesn't change. So even though there were protections for family child care homes, um, the landlord can set requirements. Tenemos diferentes aspectos. Tenemos también requerimientos de consentimiento para propietarios y propietarios de propiedades que tienen necesitan un consentimiento por escrito especial. También la zonificación local y los requerimientos de edificación deben cumplir a todos los hogares. También otros requerimientos de licencia de seguridad y salud. Siguiente, por favor. Y esto es algo muy rápido, es muy rápido, pero tenemos recursos que se pueden compartir con ustedes. Y se van a compartir las diapositivas también. Esperemos que puedan hallar más información. También podemos ver las publicaciones. Aquí son las publicaciones en donde podemos tener ayuda y pueden contactarnos también. El enfoque de SBC 74 a nivel del Estado impacta a San Diego directamente. Sí, y las leyes son muy fuertes y también tenemos una ley de Santiago con una protección adicional para poder trabajar juntos y desarrollar una manera de ayuda para continuar con los proveedores de cuidados. Y esa es mi transición. Y vamos con Corny. Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Eh, hay varias cosas en el chat. Y es para asegurarnos únicamente que también tenemos varias preguntas en el chat. Es como medimos el éxito de el colectivo Children's First. Medimos los impactos, incluyendo las nuevas políticas o el sector, también el número de personas que tienen impacto con este cambio y también la inversión. También con compañías individuales utilizamos una plataforma de defensa y con eso también podemos medir la participación en el proceso de defensa. Así que son cuantos textos o tweets, cuantos emails se envían también hacia donde van esos emails, ya sea a la junta de los la junta de supervisores para ver también cuáles son los comentarios en el teléfono o en persona. Así que rastreamos todo esto. Pero lo más importante es que los datos cuantitativos o son los datos cualitativos porque son muy importantes también y también la participación dentro del colectivo y la sensación, la sensación de los que estamos tratando de inspirar juntos, que es muy importante y es un indicador grandioso de todo lo que estamos tratando de hacer y tener éxito de manera colectiva. Y me daría mucho gusto hablar también fuera de línea. Si la gente está interesada de cómo nos organizamos, vamos a poner el el número móvil y también mi número en el chat. Y otra pregunta es cuántas ciudades dentro de la región de San Diego implementan SB 234? Y es una pregunta muy interesante para San Diego también, igual que para el estado. La implementación realmente se prueba cuando un proveedor de cuidados familiares para niños se aplica potencialmente con un permiso condicional y también con una las oficinas o tener una inspección y si tienen y si pueden avanzar este proceso desactualizado de las regulaciones y de los usos de permisos condicionales. Esa evidencia de que la implementación no se está llevando a cabo y el centro de leyes está todavía sacando más información de las ciudades locales. En San Diego no tenemos datos datos de dónde sucede esto, pero si tenemos información acerca de todas las ciudades y quién adapta el lenguaje en sus páginas web para brindar conocimiento de SB 24 y también quién ha actualizado las ordenanzas de la ciudad. sus documentos de planificación para reflejar el SB 24. Así que esperemos que esto responda a alguna de las preguntas. Lo desafiante es que aunque tengamos SB 24 y sea ley, este aplicación es un desafío. Así que lo que hemos encontrado y lo que hemos estado trabajando con los proveedores, así como con los propietarios, es que existe una falta de conocimiento acerca de SB 234 de lo que era y cuáles son las protecciones únicas y cómo se ven. Y más allá de eso, es lo crítico que es este cuidado, que es un servicio y un negocio para la comunidad. Así que cuando nos reunimos con algunos de los miembros locales, que es Raúl Campillo en la ciudad de San Diego y cuando vimos estos datos y nos dijo qué puede hacer para cambiar estos números, los que hicimos reunir con ellos para hacer un cambio local. Y pudimos hacerlo en sociedad con nuestros proveedores locales de cuidados de niños. Así que pudimos tener estos, tener estos diferentes negocios y pudieron hablar con él directamente acerca de la discriminación que estaban experimentando de sus de los propietarios a pesar de la SB 234. Así que nos tomó como nueve meses, pero utilizamos diferentes tácticas de organización. Hicimos los tours para los cuidados de niños. Tuvimos conversaciones continuas no solamente con los miembros, sino también con el equipo del mayor y también con otros miembros del consejo para asegurarnos de que todos entendieran la importancia de este asunto. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Continuamos con el conocimiento continuo con diferentes regiones en el estado y también el centro de leyes y el centro de leyes surgió como nuestro socio en como experto en la materia en este área. Entonces llegamos a un área en donde estábamos trabajando con el abogado de la ciudad de San Diego y el equipo de los abogados y el centro de cuidados pudieron trabajar juntos. y pudimos saber una manera de poder aprobar lo que se llama preemption. Pero básicamente esto significa que podemos tener una ley local que se vuelva más fuerte que una ley estatal. Así que no pudimos hacer nada en la ciudad de San Diego. o para hacer alguna política que fuera muy fuerte que el idioma que teníamos en SB 234. Siguiente, por favor. Así que lo que hicimos fue acerca de esta parte de conocimiento y asegurarnos de que las comunidades quienes supieran de SB 234 y de las protecciones únicas que tiene. Y lo que terminamos haciendo primero fue nuestro desarrollo económico y nuestros comités de interrelaciones. Y después fuimos con el consejo completo en la ciudad de San Diego. Y esto llevó a una acción en el idioma de SB 234 y ponerlo en todos los contratos de renta en la ciudad de San Diego para que los proveedores de asistencia a niños y también los proveedores tuvieran estos conocimientos y que supieran sus derechos. Siguiente, por favor. Así que voy a compartir la pantalla rápidamente para darles una oportunidad breve de escuchar esa conversación en el consejo y cómo terminó. Este es uno de nuestros campeones del miembro de del consejo en San Diego, que es Campío, que es introduciendo este punto en julio acerca de adoptar los requerimientos y notificaciones de renta para las operaciones de renta en cuanto a los cuidados familiares para niños. Muy bien. También el señor Campío quisiera introducirse y ver el punto. Sí, muchas gracias. Estoy muy emocionado de estar aquí para tener este punto para el consejo y su consideración para mejorar de los beneficios a nuevas oficinas enfocados a nuestros niños y proteger a los rentantes de operar a los cuidados de niños. Y mi oficina está comprometido como rol en la ciudad de San Diego para hacer una ciudad más amigable con las familias, con porque no tienen acceso a un cuidado económico y de calidad. Y la pandemia empeoró las cosas, como sabemos. Pero dentro de los cuidados tenemos una opción locales para las familias, para dar apoyo a las familias, empleadores, padres, para aumentar la actividad económica. Y en un vecindario donde estén las familias, también tenemos varios defensores en mi oficina y los proveedores experimentan discriminación de los propietarios porque tienen cuidados en sus unidades. Y el punto que tenemos va a ser más para asegurar que estos proveedores estén protegidos y que puedan continuar operando con un negocio pequeño en el hogar donde operan para asegurarnos que los propietarios estén educados en el tema. Y con eso voy a pasar la presentación a mi adjunto Justine Murray. Muy bien, no hay nada mejor que un defensor y dicho por un funcionario electo, ¿no es correcto? Así que estuvimos muy emocionados que en julio no solamente se aprobó de manera unánime, sino tuvimos diferentes miembros del consejo también que hablaron de la importancia crítica de hacer más para abordar nuestra crisis para el cuidado de los niños. Así que lo vemos como un paso muy importante en nuestra trayectoria de largo plazo para poder abordar la disparidad para los proveedores y el acceso a las familias, acceso a los fondos para las renovaciones y la extensión de instalaciones e incluso aunque nos estuviéramos organizando por muchos años, se siente como que apenas acabábamos de empezar. Pero es grandioso tener socios que son parte de esta parte. Si continuamos y seguimos viendo todo esto en cuanto a los testimonios públicos, este punto que se aprobó en enero, van a escuchar de Build Up California, van a escuchar de Left, de Child Care Law Center, también de las voces de los padres YMCA. Y en ese día estuvimos ahí y marcamos una diferencia en realidad. La historia todavía no acaba, sin embargo, porque todavía tenemos proveedores que enfrentan esta discriminación. Me parece que el conocimiento ayuda, pero acabamos. Acabamos de tener un caso hace unas semanas y otro proveedor que es de la la población cultural de Somali recibió una notificación de desalojo que por su negocio, pero también pudo señalar la ley y puedo y podemos apoyar a aprobar a ayudar a ese proveedor para darle apoyo a sus derechos y les dio la fuerza para enfrentarse a ese propietado y crucemos los dedos para que ella pueda seguir con esta en esta unidad y que siga con estos cuidados críticos para la comunidad. Así que gracias por compartir y por también con nuestra sociedad con Child Children Care Law Center. Muchas gracias, Connie. Por esta gran información que nos acabas de dar. Y en este momento vamos a lanzar una encuesta posterior para tener un mejor sentido ahora de cómo esta información ha llegado a todos ustedes. Así que esperemos que todos vean ya la encuesta de Zoom en la pantalla. Y tenemos cuatro preguntas rápidas, va a Tomás. Vamos a tomar un poco de tiempo para responder estas preguntas. Vamos a poner un poquito de música en lo que respondemos estas preguntas rápidas y vamos a estar listos después para cerrar la reunión. Gracias for un poquito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que la mitad de las personas en esta llamada piensan que sí, pero tenemos una mezcla de la mitad que no está seguro o que no piensen que lo están. Así que definitivamente parece que hay cierto trabajo que hacer. La siguiente pregunta es si conocen de desalojos ilegales con proveedores de cuidados infantiles en el área. Conocemos la ley ahora y una mayoría dicen que no, que es excelente, pero una vez más algunos dicen que no están seguros o que sí, que sí ven desalojos ilegales. También veo que el centro, el Child Care Law Center ya dejó información en el chat para que se puedan conectar para más recursos y conocer más de cuáles son sus derechos y cómo apoyar a la gente que esté enfrentando un desalojo ilegal. Y como sabemos, las licencias de los negocios también son es, 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 es ilegal desalojarlos. Entonces es bueno ver que la mayoría de todos ustedes ya no están pagando todas estas cuotas porque son ilegales. Y lo último, pero no menos importante, que no pudimos responder en el inicio de donde se nos están visitando. Tenemos una encuesta por participar y vamos a darle la voz ahora a Esmeralda para que pueda cerrar. Muchas gracias, Pamela. Y muchas gracias a Courtney y a Karina una vez más. Voy a invitar a Karina. Y ahora, no, perdón, Lori ya compartió una carta para para aprobar los centros y la carta. Así que, por favor, hagan clic en el link y también ya puso en el chat. Si ustedes han sido desalojados de manera errónea, por favor, contáctense con el, con contáctense con nosotros. Vamos a poner la información en el chat con con Courtney y Karina. Están disponibles después de la presentación. Si tienen alguna pregunta para que se puedan comunicar. Y la intención es tener un poco más de preguntas para preguntas, pero tratamos de hacerlo mejor en responderlas conforme salen en el chat. Y si tienen otras preguntas, por favor, comuníquense con nosotros para que podamos darles la información que necesitan. Y solamente queremos decir muchas gracias por compartir el espacio hoy con nosotros y también por estar con nosotros. Porque sabemos que este trabajo va mano a mano con el trabajo de California de extender y mejorar y sostener las instalaciones de cuidado en el estado de California. Y agradecemos mucho su tiempo. Agradecemos mucho a los presentadores para compartir esta información grandiosa acerca de sus derechos. Y también queremos pedirles que por favor llenen una encuesta rápida que va a llamarles de tres a cinco minutos y vamos a poner el link en el chat. Ya se encuentra ahí. Pamela ya lo dejó en inglés y en español. Si pudieran, por favor, llenarlo antes de que se desconecten. Una vez más, muchas gracias por estar en la comunidad y esperamos verlos la siguiente vez. Y les deseamos una bonita tarde y feliz octubre.